La Tierra te cura, donde la naturaleza se manifiesta a través de las plantas y hierbas para proporcionarnos bienestar y salud para una vida sana. La Tierra te cura, un programa conducido por la enfermera y terapeuta Alicia Cuellarreyes, tratando temas de la herbolaria tradicional. Véalo todos los viernes por imagen y política. Hola, muy buenas tardes también a todos ustedes. Bueno, pues un viernes más, un programa de La Tierra te cura desde Cuexacuacos, Veracruz, México. En el nombre de mi Dios Todopoderoso, vamos a iniciar nuestro programa de La Tierra te cura. Aquí su enfermera terapeuta, escava de sanidad, enfermera holística. Damos masajes, hacemos cirugía cerrada, ¿verdad?, para cuando tienen desnivel de ovario, de su útero o de cualquier otra víscera también. Bueno, hoy un día más desde Cuexacuacos, Veracruz, México. Gracias a nuestros patrocinadores, gracias a ustedes principalmente, gracias a nuestros jefes, ¿verdad?, a nuestros directivos, la licenciada Susana Rosado, el ingeniero Pepe Arana y la doctora T. Rosado, porque pues nos apoyan, nos dirigen, cómo tenemos que conducir, ¿verdad?, y sin ellos, sin ustedes, que son los principales, ustedes que están frente a su monitor, frente a su celular, ¿verdad?, viendo este video, viendo la transmisión en vivo, porque aquí es en vivo todos los errores que ven, pues estamos en vivo, no nos pueden quitar, ¿verdad?, ahí se va el aire, ¿no? Nos vean donde nos vean, en cualquier país, porque también tienen un buen alcance la televisora, les invitamos a que vean otros programas también, el noticiero que continúa terminando nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la limpieza del riñón, ya ven que el riñón nos da un poquito de molestia, el que quedamos con ardor para orinar, o que orinamos muy amarillo, o que nos quedamos con ganas de orinar, por unos motivos o por otro, porque en el varón puede ser a cierta edad, por la próstata que se inflamó, o si es tan joven, pues no puede padecer eso, ¿verdad?, y así digamos, ¿no?, pero pues puede ser por tomar tantísimo refresco embotellado, los colorantes, el saborizante, todos esos productos que son, pues ahora sí químicos, los con el agua que tiene, pues nos los consumimos, ¿y qué pasa?, que nos va dañando poco a poco nuestro organismo, nuestras vísceras, acabamos luego con el riñón, empezamos con los riñones, acabamos con el hígado, acabamos luego al último con el, ahora sí con el páncreas, porque ya somos diabéticos, nos elevamos los azúcares, ya la célula que genera la insulina, ya no pudo controlar el golpe duro de los azúcares que le estuvimos metiendo, por mala alimentación, porque somos caprichudos y berrinchudos, y a mí me vale, yo como lo que yo quiera, lo canijo que el, que ahora sí el, el riñón, el páncreas dice, oye, espérate, espérate, pero nosotros dice, ah, no, yo le meto, total, pues no pasa nada, sí pasa, acabamos siendo diabéticos, y después vienen los arrepentimientos, no quiero tomar pastilla, porque ya me aburrí, porque ya tengo 20 años tomando pastillas, y pues ni modos, quieres seguir vivo, pues, y más o menos, medio estable en la salud, pues continúa con tu tratamiento de diabético o de hipertenso, entonces vamos a tratar de mejorar nuestra alimentación, y por ahí les voy a dar un tip, ya saben que esto es casero, nuestro programa es de puros consejos caseros, a eso nos dedicamos, ¿verdad? Vamos a darles por ahí un tip, cómo pueden hacer un licuadito en la noche para dormir, tanto para mover la grasa y bajar la pancita, que nos están destorbando, o también para mover un poquito las arenillas que andan por ahí en el riñón, limpiar la vejiga, limpiar también su próstata, ustedes tómenlo en la noche, y luego hay otro que es también para el riñón, para lo demás, bueno, y también la vamos a dar para limpieza facial, vamos a empezar por aquí con algo más sencillo, para su riñoncito en el día, si quiere meterle todo lo que le voy a dar, puede hacerlo, y si no, con dos, dos tipos de hierba que utilice, con eso va a ser más que suficiente para que esté como un diurético, es más, el café de hoy, el café de grano, dicen es dañino, no, es un diurético, si usted toma una taza de café en la mañana, pero de ese de hoy, no de un café que tiene marca y es en polvo, embotellado, no del que compra en grano que lo están moliendo, tómese una taza de café en la mañana y va a ver que está orine, 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 ¿por qué? Porque es diurético el café, es diurético, de hecho nosotros lo aplicamos en las cremas para reducción de medida, en nuestras cremas lleva granos de café y es como un esfoliante, aparte de las propiedades que tiene, le va bajando, moviendo la grasa por encima, imagínese si usted lo consume, pues le va a ayudar mucho, entonces aquí le va a poner taray, le va a poner pingüica, le va a poner caña agria, cola de caballo, le va a poner un puñito así de jamaica al hervirlo y con eso se lo va a tomar en un litro, litro y medio, el tantito que le va poniendo un puñito, en un litro y medio durante el día, como agua del día, agua de uso, en una botellita va a ir, toma y toma y toma y le va a limpiar, se va a sentir hasta más ligerito porque también le va a ayudar a que circule mejor su sangre, le va a ayudar a que se le desinflamen las articulaciones, los tobillos, las rodillas, le va a ayudar muchísimo, pero también le va a limpiar sus riñones, se va a sentir mucho mejor, ¿no? Bueno, pues aquí también le vamos a dar un pequeño licuado, aquí le va a poner piña, una rebanada de piña, ahí sí le va a meter con todo el corazoncito, le va a poner un ajo y le va a poner perejil y le va a poner un limón y miel, el limón va a ir así partido en trozos, pero con todo y la cáscara, no se la va a quitar porque eso se trata de que los azúcares, todo eso le corte con el zumo del limón y la grasa se remueva, se afloje un poco, se ablande del abdomen o de las arterias que también andan las grasas por ahí, bueno con el zumo del limón, entonces a veces hacemos el jugo del limón, el agua del limón, perdón, y lo exprimimos, lo más lógico y lo más conveniente es lavar bien, 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 desinfectar bien el limón así con cáscara, partirlo en trozos, licuarlo y luego lo cuelan y ya toman, le quitan las semillas, eso sí, lógico, porque eso les va a amargar más y no amarga porque yo lo he hecho, o sea, se siente un pequeñito saborcito, pero así que amargue, que bárbaro, no, porque como lo corta y lo tritura, a menos que se lo estuviera, ahora sí, tallando o friccionando, sí va a botar el zumo, pero lo corta, lo licua y no pasa nada, lo puede colar y se puede tomar su agua de sabor en el día y va a ver que se siente bien, y si le pone jamaica, mucho mejor, pues esto, este licuadito se lo va a tomar en la noche, el que le estoy dando, le va a poner un chorrito de miel por ahí en su vasito y se lo toma todas las noches, por lo menos, tómenselo unos 10 días, 15 días, a ver cómo se la va a remover, 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 la defecación va a defecar mucho mejor al otro día, va a amanecer más ligero del abdomen, va a sentirse un poco más plano, pero hágalo todas las noches, todas las noches, todas las noches y va a ver que se va a mejorar bastante, va a sentirse más ligero. Y pues aquí le voy a dar también, este, otro removedor de grasa y el del anterior lo puede tomar en el día también, pero a la noche le hace más efecto para la grasa del abdomen. Este removedor de grasa, pues, va a llevar un ajo, va a llevar perejil y va a llevar, este, limón igual, ese sí va a llevar un pepino pero pelado, ahí sí van a pelar el pepino en trozos, lo van a partir, lo van a licuar, un pepino chico, este, y aparte le van a poner, este, el, ¿cómo se llama?, un rábano, le van a, lo van a pelar, ese sí van a, van a pelarlo y lo van a echar, o también se lo pueden echar igual por el yodo, es riquísimo, o sea, lávenlo bien y pónganlo en trozo igual, pero sí, el pepino sí me lo van a tener que pelar, pero el otro no, el otro se lo ponen y licuélo y va a ver que se va a sentir mucho mejor, si quiere mejorar su vista, pues, póngale, este, un durazno, quítale la semillota que tiene, le pone su durazno y va a ver que va a sentir más, mejor su vista, pero estos, estos licuados que le estoy dando, estos lo puede hacer en la, tomárselo en la noche, le va a ayudar, le va a purificar la sangre, el perejil ayuda mucho a purificar la sangre, a circular la sangre, le va a mover la defecación, mañana usted va a amanecer más ligero, va a poder ir a evacuar, bien, normal, va a andar más tranquilo en el día, y si se toma en el día su tecito, pues, va a estar perfectamente bien, porque va, son diferentes, por ejemplo, el del taray, el de pingüica, hágase, acostumbren siempre un té, o después de que comemos, pidan su, su vasito de té, ya sea de manzanilla, de canela, la, del que ustedes quieran, y tómenselo, terminando de comer, están retirando su platito, y empiecen a ingerir su tacita de té, lo más calientito que pueda, para que le mueva la grasa que acaba de ingerir, y la grasa que ya se está moviendo, y pues, en el abdomen, pues, va para afuera, pero le va a ayudar mucho, le ayuda bastante, y va a bajar más o menos su abdomen, no va a estar tan abultado, porque el problema es de que ya nos aprieta el pantalón, la falda, y es el problema de que estamos ya casi dando el botonazo, ¿verdad? Bueno, pues, ahora vamos con la limpieza facial, eso a todos nos encanta, porque no queremos tener manchas en la cara, no queremos tener arrugas, ¿no? Pues ya a la edad se nos ve, aunque quiéramos bajarnos las arrugas, de todos modos se nos va a ver. Vamos a el café, ahí vamos otra vez con el café, vamos a hacer una mezcla, una cucharadita no copeteada, esa cafetera con que hacemos nuestro café, una cucharadita en una taza, ahí me van a poner miel, al gusto, y le van a poner el jugo de la mitad de un limón, se lo van a exprimir, lo van a batir, a batir, a batir, a batir, a batir, y ya de ahí, se lo van a aplicar en las noches nada más, o si quieren el día igual, se lo puede aplicar, ¿no? Se va a aplicar esa mezcla, todo eso de acá, le va a poner igual pasta dental, la que usted quiera, le va a exprimir un poquito de pasta dental, lo va a batir bien, 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 y trate de no tocar sus párpados, la parte de aquí superior del párpado, sí, aquí donde está la ceja, y la parte de acá inferior, pero hasta acá, a la altura del pómulo, para que eso se vaya bajando, ándale, gracias, ingeniero, ya nos hacía falta, este, ya nos va bajando, acá en la parte de abajo, donde están las ojeras, todo, librando los ojos, los párpados, de las cejas hacia arriba, se lo van a aplicar, si tiene muy alterado, este, el párpado superior, donde está la ceja, nada más al ras de la ceja, pero por adentro de, donde está su, o sea, su ojo, pero al nivel de las cejas, no dando hacia abajo, al párpado del mismo ojo, de arriba, del superior, no hacia las pestañas, ahí no me toquen, ¿por qué? porque, pues ya ven que eso, arde un poquito la pasta, entonces, todo para arriba, para arriba, igual la miel, si le llega a caerle, va a arder, la miel llega a arder, también por el ácido que contiene, y igual, todo lo que es, es donde tiene manchitas, ahí, póngale, igual en los pómulos, en lo que es, este, el mentón, el mentón también, ¿por qué? porque a veces ahí, este, como dicen la barbilla, bueno, ahí nos manchamos, de los lados, en la cien, todo eso, aunque andan, dentro del cabello, los granos, no importa, usted, póngale, no sé, como ya es grueso, no se fritura mucho, pero si usted va, a donde se lo licuan, bueno, dígale, ¿sabe qué? hágamelo polvo, polvo, y ya se lo hacen polvo, entonces, lo puede batir mejor, y va a ver que se va, se va a abrir sus poros, y va a recibir todas esas propiedades, y va a cerrarse, y va a ver que le va a quedar su piel, este, lisita, le va a quedar más clara de color, ahora, también el mismo café, ahí les va, el mismo café, igual, en una taza, van a poner, esa es otra, otra limpieza facial, una mascarilla para, su mascarilla, esa mascarilla, le va a estirar la piel, ¿me entienden? la va a quedar estiradita, esa mascarilla va a llevar una clara de huevo, la clara de huevo, pues hace que estiren, entonces, van a picar el huevo, le van a, o hay un desllamador ahí, le ponen, y lo cuelan, y la pura, la pura clara, le van a poner, y le van a poner, este, la tantita miel, le van a poner el, el café, y lo van a batir, pero la clara, les va a ayudar a resistir mas, ahora, quieren que quede mas tieso, pues entonces, pónganse nada mas, la pura clara, con un poquitito de limon, y se lo aplican, para que les estire, esta parte de aca, entonces van a batir, pero primero vamos a poner, primero va la clara, el, el café, y la miel, bien batido, bien batido, se lo pone a noche, le va a ir, menorando las arrugas, eso es para las arrugas, igual se lo puede aplicar en las manos, en los brazos, donde se vea que ya, se le está cayendo, bueno pues ahí aplíqueselo, y este, y se lo va aplicando, a toda esta parte de aca, esta parte de aca, detrás de la oreja, se lo va a aplicar, ya se lo dejo unos 20 minutos, la hora, una media hora, 30 minutos, no se, pero de 15 no, un poquito a 20 minutos, para que pueda aprovechar, este, pues ahora si las propiedades, que está, aplicándose de la mascarilla, de su mezcla, ya de ahí se va a enjuagar, con agua tibia, agua normal, y si gusta ponerse, pues su crema limpiadora, y yo se lo aconsejo en la noche, para que repose, y si no, pues no se ponga nada, ya se queda con esas propiedades, en la cara, que nada más se enjuaga, ahora viene la otra pastita, la otra cremita, que va a aplicar ahí, también, eso es, este, con el, el café molido, y le va a poner, la miel, y le va a poner, nada más el limón, o sea, perdón, el café, la clara, de huevo, nada más, o también, el puro limón, y clara de huevo, lo bate bien, para que se le vaya estirando, o si también quiere, ya le urge irse, que se tiene que ir a una pachanga, y quiere ir bien estiradita, así como de que, yo, este, tengo menos años, no, y me veo guapa y bella, no, o sea, usted con la mejor, este, actitud, y eso es lo que cuenta, así tenga 20 arrugas más, este, va a ponerse la pura clara, la pura clara, cuele la clara, saque la yema, que no lleve nada de amarillo de la yema, lo va a batir bien, 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 y eso se lo va a ir aplicando, que no se le escurra, o póngase un nailo, o una toalla, que no le manche, o enredes a la toalla a la mitad, y póngase todo lo que se va a poner, y aplíquese todo lo que es el cuello, y ahí déjeselo, trate de no hablar, ni de no reírse, porque se le va a estirar bastante, se la va a tensar, le va a tensar todo esto, entonces se la va a tensar todo, 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 entonces trate de no estar hablando, para que no se cuarte y se le estire su piel, entonces va a ser peor, porque como está, este, contraído, así está estirado, y de usted habla, entonces lo que pasa es que al hablar, se le va a agrietar así su pielecita, entonces lo que va a hacer es no hablar, se pone toda esta parte de acá, todo lo de acá, todo, todo, todo se va a estirar, y usted va a sentir que se la va estirando, no se ponga acá, se va a poner a partir de aquí hacia la ceja, para que eso se le suba, entonces así, entonces todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, aquí, toda esta parte de acá, y déjeselo así nada más, como en cuanto se seque, es más, pónganse frente al ventilador, ese es el consejo que le doy, pues si ya le urge, pónganse frente al venti, que le dé el airecito, porque ahí no le va a servir el clima, tiene que darle el aire, y ya que se esté secando, trate ya unos 20, ay, gracias ingeniero, exactamente así, así brilla la cara, en serio, así brilla, y así se ve, tensa la piel, y así este, se aplica, y en cuanto ya empiecen a, ahí arriba del, del párpado superior, así exactamente a esa altura, para qué, para que se levante la parte de la ceja, y no se ve el párpado caído, si se lo quiere poner más abajito, no importa, porque le estira, le levanta, entonces ya, después de unos 15 minutitos, 10, no mucho, va y se enjuaga, se enjuaga, se enjuaga con agua fría, yo le aconsejo fría, para que cierre los poros, pero la mayoría dice, que con agua tibia, bueno, pero yo, yo uso agua, este, normal, de la llave, y hay que enjuagarse, bien, 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 ya se enjuagan, ya va a sentir usted, la piel muy estirada, ya se quiere poner su cremita, por ahí, para que, se vaya humectada, bueno, y entonces ya se empieza a poner su maquillaje, pero se le va a estirar mucho su piel, yo le aconsejo, que si va con el limón, le va a reafirmar más, con el limón, pero si lo quiere así muy, que le tense mucho, la pura clara, no le vaya a poner más, más que la pura clara y batida, y se lo va aplicando, que no va a oler así tan bonito, verdad, pero si quiere, póngale, si tiene esencias aromáticas, por ahí, no sé, de sándalo, de manzanilla, o esencias de madera, de, no sé, de algo que tenga ahí, de loción de bebé, o algo, póngale a la, cuando lo está batiendo ahí, a la clara, para que no huela, a choquía, o hasta, a huevo, no, se lo pone, lo bate, y va a oler riquísimo, y va a ver que, cuando se enjuague, le va a seguir oliendo, la, este, la piel, a lo que se aplicó, de la esencia, no al huevo, y puede, se andar donde quiera, y no le va a oler la piel, entonces, son tips que se le da, para que, pues, a ver, a veces queremos salirle, en una foto, y luego le decimos, no, oye, quítale, como le decimos aquí al ingeniero, quítale todo lo que le encuentres, ¿no? Es cierto, este, pero, pues, yo les digo, yo no uso maquillaje, lo único que uso, lo de acá de los ojos, y el billet, pero a ella no, no les uso nada, porque, muy joven, me empecé a pintar, y ya últimamente, ya no lo soporto, se me cuartea, sudo, se tira, usamos muchos químicos, mentol, alcafor, y en cuanto sudo, pues, se me escurre todo, y pues, ni acaso ponerme nada, entonces, mejor no me pongo nada, pero, eso yo uso, que limón, y si no, nada más, abra la mitad de un limón, así anda de urgida, de que me tengo que ir a la calle, voy a ir, abra el limón, a la mitad, exprimalo un poquito, para que quede en medio aguadito, y este, así como esté, sin lavarse la cara, y se empieza a pasar, el limón, partido así, todo, 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 menos, cierra sus ojitos, que no le voy a entrar, todo eso, se pone limón, aparte que se va a desinfectar, los poros, se va a matar las células, este, que ya están ya, le va a sacar las células muertas, le va a reactivar células, este, nuevas, póngase limón directo, 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 así con la misma cáscara, aparte el limón, nada más se lo va pasando, y luego ya se enjuaga, unos, un minuto, todo se deja, se enjuaga bien, a ver que le queda la piel muy tensa, y así que quiere aplicarse miel, así donde está húmeda su cara, pues aplíquese la miel, para que quede tersa, suave, manejable, sin crema, yo ahorita no traigo nada de crema, yo no uso crema, nada, simplemente agarré la miel, me la puse, me enjuague ya, vámonos, pues no tiene caso ponerme crema, si la piel está suave, yo les aconsejo, que eso es muy bueno, para las manos, para todo lo que es, esta parte de acá, porque se nos reseca mucho, nos da el sol, el aire, aquí nosotros estamos, como a tres cuadras de la playa, yo vivo a cinco cuadras de la playa, imagínense, cómo está la piel de uno, las manos, igual, batañe el café con miel, ahí esa es otra, para sus manos, bátala y friccionen, eso le va a servir como esfoliante, póngaselo, póngaselo, si usted quiere que se abran los poros, bueno, póngase unos guantes de látex, ya que se lo aplicó bien, bien, si los guantes le dan hasta acá, mucho mejor, póngaselo, no importa que sude, déjelo unos veinte minutos, o media hora, hay que estén, se van a abrir los poros, va a recibir las propiedades, se lo quita, se enjuaga, y le van a quedar a sus manos sedosas, le van a quedar perfectamente bien, le van a quedar suave, le van a quedar más clara de color, no es, te van a estar arrugadas, o sea, pero hay que tener el tiempo, verdad, ustedes que están en casita, que están viendo la novela, porque a mí no me da tiempo de ver esos programas, bueno, pues ustedes pueden estar haciendo eso, así de como un hobby, todos los días, todos los días, háganlo, y va a ver que le va a mejorar, las chicas desde los veinte años, empiezan a perder vitamina A, la vitamina E, empieza a resecarse su piel, decías que estoy joven, sí, pero si te desvelas, si trabajas mucho, estudiaste, tienes examen, y no comes bien, no comes aguacate, no comes verdura, todo eso, entonces, ¿qué pasa? que la piel se va secando, y ya cuando tienen treinta años, ya se ven de treinta y cinco, y luego el cigarro, o todos, o todos, o todos, o merma, que las chicas que tienen veinticinco, se ven de treinta y tantos, o niñas que tienen diecisiete, se ven de veintidós, y, pues esa es la vida que llevamos, la vida de rutina, que llevamos muy fuerte, muy activa, pues yo les aconsejo, pónganse la miel, pónganse la miel, exprimen con limón y miel, por ahí, es más fácil, y se lo ponen, y van a ver que se van a poner terza, o agarren también, este, su vitamina A, vitamina E, pinchenle la, la capsulita, bátanlo por ahí, con un poquito de, de, este, miel, bátanlo, en un gotero, pónganlo, y bátanlo, y pónganse sus gotitas, pónganse sus gotitas, y así, se pueden, este, enjuagar después, y si no, pues pónganlo con aceite de olivo, para que ya no se enjuague, pongan esas dos, este, capsulitas, a un goterito chiquito, de, de cinco mililitros, pónganle, unas dos cápsulas de cada una, exprimanlo, pónganse ahí, pónganle, el aceite de olivo, y bátanlo bien, bien, agítenlo bien, 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 y ya se lo aplican, y les va a hidratar, eso también para cualquier edad, y no mancha, y les mantiene su piel mejor, ahora, quiere tener la piel hidratada, porque dices que, yo soy muy piel, extra seca, en este caso, que yo también sufro por eso, pues, si no les da asco, en las mañanas, agarren sus dos, su frasco, hay un bote rojo por ahí, este, que es muy bueno, aceite de olivo, compran aceite de olivo, no hay un verde, un, lo que es oscuro ese, no, porque arde la garganta, y les va a causar peores cosas, el ligerito, el ligerito transparente, verdecito, que se ve amarillito, dos cucharadas, operas en la mañana, hágalo un mes, y va a ver como su piel, se hidrata, se, la, a nosotros, se nos va acabando, abajo de la piel, tenemos un aceitito, o sea, como una grasita, si, abajo de la dermis, epidermis, tenemos una grasita, todo eso se nos va acabando, después de los 20 años, para acá, no crean que, porque ahí tengo, este, 35, soy joven, no, se nos va acabando, eh, el colágeno, todo eso va mermando, no, es que, no tengo 40, porque se me acaben, no, se empieza a acabar a tempranedad, eh, entonces, eh, la alimentación no es la buena, a veces, porque, me metemos comida chatarra, y empezamos con comida chatarra, y acabamos nuestra vida, eh, bueno, pues, esa, ese aceite, este, ingerido, tomado, le va a hidratar, quiere, a ayudarse, a que sus arrugas, todo eso, se le, vayan perdiendo, todo eso, no, bueno, agarren una cucharita de, de peltre, lo que sea, póngale un poquito, de aceite, de olivo, acérquelo a la lumbre, y, le va poniendo sus deditos, lo saca, eh, lo más calientito que pueda, y se lo va a poner acá, todas las noches, en esta parte de acá, todo lo que es su cara, el cuello, los brazos, donde usted vea que está muy seca su piel, aplíquelo, y de ese masajito, masajito, no fricción, es un masaje ligero, un masaje ligero, 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 y se va a hidratar su piel, el aceite que le falta, le está faltando, ya lo está ingiriendo, y se lo está aplicando por encima, no va a gastar tanto, y va a ver que se va a mejorar, y es, pues es parte de nuestra vida, porque anda usted ya, ay, tranquila, ya, ay, ya no me veo tan, con una cara de enojada, me voy en el espejo, me veo bien así molesta, y dice que estoy enojada, no, no soy enojada, pero desgraciadamente, en nuestra frente, este, nota lo que traemos, si andamos molestas, si fui a cobrar y no me pagaron, o si, no me llegó el pedido que pedí, lo tenía que entregar hoy, y no vino ayer, y es hoy, y hoy no me lo traen, entonces, todo eso estresa, uno que mueve muchas cosas, entonces, ¿qué pasa ahí? que, quieras que no se nota, que andas molestas, no, nada, no, pues hay que sonreír, no, pero si se llega a las personas que nos conocen, o hasta el que no nos conoce, no, pues es algo trae, no, algo le pasa, pero quien sabe que tiene, o está enojado, no sé qué, pero si se nos nota, entonces vamos a tratar de hidratar nuestra piel, por ese motivo, para que no se hagan muy duras nuestras facciones, y bueno, pues yo creo que continuamos, por ahí les estamos avisando, continuamos con las ofertas, ahorita tenemos, a partir del día primero, vamos a tener al 2x1, los masajes, y las terapias, agárrense, nada más es una semana, vamos a tener al 2x1, las terapias, donde entran cirugía cerrada, ventoterapia, alinación, cerrada de cadera, todo, todo, todo eso, frialdad de vientre, todo lo que es, ya saben nuestros clientes, que es lo que encierra, lo que es terapia, y masaje relajante, pues tenemos el holístico, y igual el maya real, el maya real viene, con este, manteado de, de, este, rebosos, y aparte, ventoterapia, aparte lleva, pues una limpieza, con albácar, y este, y copal blanco, el saumerio, como lo hacen los mayas, porque si no lo es así, no te dan el diploma, ¿verdad? Tenemos que trabajarlo así, entonces se le ofrece, pues se le tiene que dar al cliente, como, como se aprendió, ¿no? a como nos los enseñaron, entonces, esa semana nada más, lo que es del primero a, por decirme, al siete, lo vamos a tener al dos por uno, y después, en la próxima semana, vamos a tener descuentos, ya se les va a avisar, ahorita va a estar al dos por uno, igual, en lo que son las cremas, ahí sí va a tener un 30% de descuento, no ponemos al dos por uno, porque el costo del, del material, el costo de lo que se llama, por decir así, la materia prima, pues todo ha subido, entonces no podemos bajarles, pero sí la podemos hacer un descuento, de un 30% en las cremas, que lleva su faja, y usted va a reducir de medida, y se le va a regalar, el masaje reductivo, nada más de abdomen, en la compra de sus dos, cremas, ahí no va a ir al dos por uno, y va a ir al 30%, es más, desde el día primero, lo vamos a poner, al 30% de descuento, de las cremas, pero llevándose dos, se lleva una, vale, va a costar el precio normal, y los masajes, tienen que ser al dos por uno, el mismo momento, o sea, el mismo día, o sea, llega el paciente, con un familiar, y se le acepta, el masaje al dos por uno, porque muchos dicen, oye, yo quiero al dos por uno, pero me haces uno hoy, y me haces otro mañana, no tiene ningún caso, porque entonces, te estoy dando a la mitad de precio, entonces, se trata de que vengas hoy, tengamos ingreso nosotros, como ustedes también, queden contentos, con nuestro tratamiento, nuestra atención, bueno, pues esto fue todo por hoy, desde Cuexacorcos, Veracruz, México, me da mucho gusto, saludarles, como todos los viernes, la verdad, son ustedes una gran maravilla, son ustedes lo único, como se los digo en Face, o sea, sin ustedes, esto no fuera posible, sin ustedes, que comparten, y que nos circulan, de ese programa, no seguiría vivo, la verdad, y aparte, pues por nuestros patrocinadores, igual, le damos las gracias, infinitamente, si Dios permite, y seguimos vivo, pues a lo mejor llegamos a cumplir los cinco años, verdad, porque ya casi estamos, por ahí llegando a la, no a la recta final, pero casi, en la pre, y pues gracias a nuestro ingeniero, Pepe Arana, porque, pues ya saben, que está al tanto de las diapositivas, está al tanto de, de apoyarnos, de, de, de que salga lo mejor que se pueda, o es el programa, bueno, pues también, este, les damos las gracias, a la licenciada Susana Rosado, a la doctora Télle Rosado, por estar al pendiente de nosotros, como, pues ahora sí, colaboradores también de aquí, del, del canal, y también les estoy, este, invitando a que continúen, con el noticiero, con la licenciada Susana Rosado, tiene muy buenos informes, la verdad, hay muchos programas aquí, métanse a la página, métanse a la página, imagen y política, la verdad, es buenísima, hay muchos programas, demasiados programas, y, pues van a tener mucho informe, y métanse con nosotros, ahí donde les estoy enviando, bueno, ahí pueden abrir más programas, y bueno, desde Coaxacoalco, Veracruz, México, se despide de ustedes, su enfermera, terapeuta Alicia Cuellar Reyes, su enfermera holística Alicia Cuellar Reyes, y su enfermera militar Alicia Cuellar Reyes, bueno, pues hasta la próxima, y que Diosito me los bendiga, cuídense mucho. La Tierra te cura, donde la naturaleza se manifiesta a través de las plantas y hierbas, para proporcionarnos bienestar y salud, para una vida sana, La Tierra te cura, un programa conducido por la enfermera y terapeuta Alicia Cuellar Reyes, tratando temas de la herbolaria tradicional, véalo todos los viernes por imagen y política.